José camina con el pie derecho José camina con ojos vendados Y aunque tiene un dolor fuerte en el pecho Al no le importa y sigue trabajando José se marcha cuando lo lastima José te mata si quiere intentarlo Es como un lince que vive enjaulado Por el pendejo que quiere intentarlo Como quisiera ser a veces José Tiene un pasado y no se sabe por qué Tiene historietas pa' llenar un libro Tiene experiencias pa' llorar un río José es mi amigo una noche pregunté ¿Qué es lo que hice para ser su amigo? Me miro firme sin decirme por qué Mira los tuyos que también son míos Creció de niño intentando ser adulto Y las guerrillas atentaban ciudades Se fue a la mafia disfrazado de difunto Y sus errores los conjuro con maldades Y mis loqueras me platica todo Y me aconseja que no aflojen nada Busca sinceros para ser amigos Y a los pendejos no valoran nada José, no te merecen José, no te merecen Una noche se acercó con un niño Y una guitarra era su gran amiga Cantó con fuerza y otros se burlaban José miró al niño que se esforzaba El niño venía de vivir de ajeno Compadre es lejos de darle un abrazo José se reflejó con ese niño Cumplió su sueño y ahora canta putazo Todos merecen un José en su vida Es solo de cambiarle un poco el nombre Porque José juro me dio una vida Por eso grito que José responde José camina con el pie derecho José camina con ojos vendados Si tiene heridas fuertes en el pecho Que lo trastornan por tanto pecado Pero José no es mala la persona Y no lo digo porque haya ayudado Pero todos respetan a José Por su coraje de no hacerse un lado José camina con el pie derecho José camina con ojos vendados Y aunque tiene un dolor fuerte en el pecho A él no le importa, sigue trabajando José se marcha cuando lo lastiman José te mata si quiere intentarlo Es como un lince que vive enjaulado Pobre el pendejo que quiere intentarlo No José No José Oh no José No José No José No José Y no escucha cuando loicano No solitary No crear